¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, Vanita, estamos con un nuevo video para el canal. Pero antes de comenzar con este video, me presento a mi nombre, Sulo Cesar. Toda la Vanita me conoce como Pachón. Y te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que así el tío YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Y bueno, Vanita, como lo vieron en el título del video, hoy tenemos un unboxing y también un review sobre un producto que adquirí para aquellos que son amantes de la bicicleta o simplemente para aquellos que usan la bici porque necesitan usarlo, porque tal vez no tienen transporte. Y pues bueno, vamos a ver este producto que la verdad me ha encantado muchísimo. Y bueno, este producto es una linterna. Incluso aquí ya les muestro la cajita para hacer ahorita el unboxing. Y pues bueno, es una linterna que comúnmente cualquiera conoce o una lámpara, pero ya es de cabeza y que nos va a ayudar o al menos a mí me ha ayudado muchísimo cuando es de noche, cuando salgo del trabajo, cuando tengo que ir a un lugar o cuando tengo que ir a mis clases y necesito buena iluminación. Ya que como todos sabemos, en ciertos lugares o al menos en mi estado, las calles a veces están un poquito feas. Hay baches, hay hoyos, hay un montón de peligro. Obviamente que si no llevas la luz te puedes lastimar, puede haber un accidente. Y no solamente por los baches, sino también por los automóviles. Ya que si no cuentas con una luz en la noche, obviamente que las personas que van en su automóvil no te van a ver. Y pues esto puede causar un accidente. Por lo cual, siempre es necesario llevar una pequeña lucecita también en la parte de atrás para que te vean y adelante. Pero bueno, hoy vamos a ver el unboxing de esta linterna que yo, bueno, la estuve viendo en Mercado Libre, me ha gustado muchísimo. Y es una linterna, pues vamos a comenzar con el unboxing. Y bueno, Banta, aquí tengo la caja. Como la ven, es una, bueno, lámpara tipo linterna. O más bien, perdón, una lámpara tipo minera. Y es para acá la cabeza. Entonces vamos a abrirlo. Lo primero que viene del empaque. Pues aquí de inmediato ya está lo que es la lámpara. Vamos a sacar lo que es, bueno, nada más trae un cargador. Aquí, a ver, a ver si lo enfoca por este lado. Ya sé cómo puse la cámara un poquito extraña. Pero ahí está, es un cargador que te viene incluido. Y pues bueno, vamos a sacar este, lo que es ya la lámpara. La linterna, como gusten decirle. Esta la compré, esta es de 7000 lúmenes. Lo cual, quienes han sabido o estudiado un poquito sobre los lúmenes, pues es una buena iluminación. La verdad que iba a comprar la de 10.000 lúmenes, pero era una monstruosidad. O sea, estaba súper padre, pero tenía un montón de luces por todos estos lados. Pero yo creo que lo vi un poquito exagerado. Yo creo que eso hubiese sido si yo fuese a acampar o de montaña o algo, una casa empujada o algo así. Pero pues para ir en bicicleta está muy bien. Vamos a verlo ahora. Ahora, posee tres luces LED, que es los dos pequeños que están de este lado y pues lo que es el grande. También cuando la llega, ahorita la vamos a encender. Esto que es un zoom óptico que tiene. Esto amplía o centra la luz en un punto, lo cual está muy genial. Aquí tenemos el montón de encendido que cuenta también con, bueno, la que ahorita le vamos a encender. La correa está muy perfecta. A mí me ha gustado porque es de muy buena calidad. La correa es muy buena calidad, muy elástica. Tenemos el cable que va directo a lo que es a la batería. Aquí está la batería. A ver, que lo enfoque un poquito. Ahí está la batería. Las pilas, pues las pilas que ocupa son las pilas recargables. Bueno, ocupa dos pilas recargables. Ya muchos ya la conocen. Y pues bueno, vamos a volverlo a cerrar nuevamente. En peso, yo más o menos, creo que está como unos, no pesa tanto. Tal vez unos 200 gramos, 200, 150 gramos. O sea, no es muy pesado. Y yo me he movido muy bien. O sea, no he sentido que me estorbe. Entonces está súper genial la parte que trae esta correa aquí arriba para que se ajuste bien a la cabeza. Ahora, pues bueno, vamos a encender y vamos a probar los tres tipos de iluminación. Tres, me parece que son. A ver, el primero que es este, la luz normal, por así decirlo. Y aquí tenemos lo que es el zoom óptico. Esto, a ver si lo puedo poner aquí. Ahí, ahí está bien. Esto aumenta y disminuye para alcanzar tal vez una profundidad. Ahora bien, vamos al siguiente modo. Que aquí ya se encienden las dos. En la primera solo se enciende la de medio. En la segunda ya se encienden estas dos. Y en la tercera se encienden las tres. Lo cual es una súper iluminación. Si lo pongo aquí, miren qué destello hace. Sí está demasiado potente. Y también tiene las intermitentes, las parpadeantes. Estas son muy buenas. Y también algo que me ha gustado muchísimo. Que también aquí, en esta parte, también se ilumina. Es luz LED. A ver, voy a tapar con mi mano por la iluminación. Ahí está, miren. Se ilumina también. Eso también me ha gustado muchísimo. Es algo muy padre porque pues ya no te preocupas por tener iluminación a la parte de atrás de la bicicleta. Si no, ya la tienes aquí. Te miran en la cabeza los carros. Y aparte de la iluminación de atrás. Ahorita vamos a hacer unas pruebas también para que lo vean en un lugar un poquito, pues, oscuro. Y también amplio, como ir a un parque. Pero bueno, eso es todo lo que trae en el empaque. Pues, y no trae un instructivo. Bueno, al menos el mío no me trajo un instructivo. La duración de la batería la he probado. Y sí que me ha durado muchísimo. Yo no sé si sea por exagerar. Pero bueno, aquí en las indicaciones dice que te dura como unas 9 horas. Y sí que me ha durado esas 9 horas. Entonces, ha sido muy padre. Me atrevería a decir que un poquito más. Si en dado caso he ocupado las luces bajas. Me ha durado mucho más de lo que se ha indicado. Y eso me ha convencido a esta cámara. Perdón, a esta cámara. Ya estoy diciendo el unboxing de esta lámpara. Que ha sido muy genial. Ahora bien, dejando a un lado esta lámpara. También anteriormente me he comprado estas dos. Esta ya tiene mucho tiempo. Esta de acá. Que es una Energizer. De las primeras creo que salieron de este tipo. Creo que es de 300 lúmenes. No es mucha iluminación. Pero sí te ayuda bastante. Esta la tengo desde hace unos 8 años. Sigue funcionando. Esta es de pilas AAA. A ver, que enfoque por ahí. Me enfoca. Ahí está, pilas AAA. Tiene igual sus luces rojas. Intermedias. Bajas. Y altas. También me ha gustado. Y también tiene las parpadeantes. Esta la ocupo yo para la parte de atrás de mi bicicleta. O en dado caso, cuando no quiero ocupar algo muy robusto. Podría decirse como esta. Pues esta la ocupo. Pero en iluminación. Pues se la lleva. Esta en iluminación es la jefa de todas. Y esta también. Que esta es creo que como de 50 lúmenes. O sea, no es mucho. Pero también me ha ayudado muchísimo. Aquí incluso vamos a encenderla. Tiene uno. Alumbra pues sí te saca del apuro. La número 2. Y nada más tiene 2. Entonces este es recargable también. Ya tiene su tiempo. Yo le calculo que tiene unos 6 años. Pero ahora para que vieran un poquito la. Pues los tipos de lámparas que pueden haber. Y esta es la que me ha convencido a mí. Probablemente algunos piensen por el tamaño. Y que la gente te vaya a decir algo y eso. Pero la verdad es eso que importa. Lo importante es su seguridad. Y a mí en lo personal no me interesa. Si se ve muy grande. Ya que es una lámpara para minero obviamente. Pero también y también lo que tiene es que es impermeable. Si soporta la lluvia. Y eso está súper genial. Esta no soporta la lluvia. Esta sí. Pero bueno. Para gustos hay de todo tipo. Y bueno Banta ya una vez se ha hecho el unboxing. Voy a ponérmelo para que vean cómo se ve. Me ve un poquito chistoso ¿no? Esto lo puedes ajustar. Lo puedes acomodar a la altura como tú consideres. Si quieres alumbrar arriba. Si quieres alumbrar al frente. Yo lo ocupo alumbrando hacia el piso. Bueno como a la mitad ¿no? Casi al frente y un poquito al piso. Eso me ayuda muchísimo para ver los topes o los baches. Como les decía. Tal vez se ve un poquito exagerada. En lo que es el tamaño. Pero sinceramente a mí no me importa mucho. Si la gente dice que esté muy grande o esas cosas. Al contrario. Bueno y también hay amigos que me han dicho que está súper genial. A mí me importa más mi seguridad. Y sinceramente. Alumbra muchísimo. Y desde muy lejos yo le calculo. O sea los carros te pueden ver desde a más de 500 metros. Te pueden ver. Te pueden visualizar. Yo creo que eso está perfecto. Tanto para tu seguridad. Como para la seguridad de los terceros. Entonces está súper genial. Y pues bueno Vanita. Ahorita vámonos a ir a un parquecito de noche. Voy a esperar que se haga de noche. Para poder mostrarles más o menos cómo alumbra esta lámpara. O esta linterna como les gusten decir. Y pues nos vamos por ahí. Y bueno entrando en un lugar. Bueno es un parque. Está todo oscuro. Entonces vamos a probar la potencia de la cámara. Voy a ponerlo como a lo que es la primera. El primer botón. Y chequense la intensidad. Bueno voy a ponerlo por acá. Ahora quiero que vean la intensidad. Todo lo que alumbra. Sí. Tiene una potencia. Voy a subirlo más. Ahí está. Creo que ahí podrán ver. Grande. Bueno es una cancha de fútbol. Está oscuro. Solamente poquitas luces que se ven. Ahora vamos a utilizar la primera. Vamos a darle un clip. Y quiero que miren. Cómo va grabando. Sí está fuerte. Voy a usar la número 2. Que esta es un poquito baja. Y la número 3. Incluso. Voy a hacer el zoom que tiene. Y o sea. Sí llega muy lejos al umbrar. Demasiado lejos. Entonces sí miren. Hasta dónde llega. O sea es una cancha de fútbol. Pero esa es la intensidad que tiene esta cámara. Entonces sí está. Perdón. Esta lámpara. Está muy. Muy potente. No manita para finalizar. Esta lámpara me ha gustado muchísimo. Y de veras que me ha ayudado. Incluso. No solamente cuando voy en piscis. Sino nada más cuando quiero explorar algo. O en lugar. No ponen luces. No ponen ni faros ni nada. Y quiero. O se me cayó algo. Quiero buscarlo. Esta lámpara me ha sacado muchísimo de apuros. Yo creo que esta lámpara me ayudaría también en mis exploraciones. Si algún día salgo a acampar. O ir a ver cosas paranormales. Eso estaría muy genial. Y sin más que decir. Si te gustó este video. Regálame un super like. Y sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. O en un unboxing. O en un review. Cuídense mucho. Bye.